Y aquí se dan un T4, un nuevo vídeo de GTA V Online. Ahora voy a hacer lo de este nuevo modo de juego, Vendetta al volante. Así que vamos allá, espero que os guste. Si os gustan mis vídeos, dadle like. Y suscribiros si no lo estáis. Ahí. Esto ya lo he probado, así que ya sé cómo va, más o menos. Es un poco raro, la verdad. Pero bueno. No se llena. Allá vamos, venga. Hay que coger cosas de estas. Y cada uno... Hoy me he caído. No he visto el hueco. Y cada uno tiene una cosa diferente. Uno tiene misiles. Puedes disparar también. Lanzan bombas también. Este se va a arreglar el coche. Y con el L1 se dispara. Estos son misiles. Y ya. Que siempre que hay algo no te hagan gustar. Subirlo a mi canal. Uy. Eso es que hay una moto también. De eso de no te pases de la raya. La bomba. Casi me da. También hay tanques. Y no le he dado. Vale. Que hay algo. Que bien lo he cogido. Venga. He pasado un poco ahí. No le he visto, la moto. Ahí, 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 ahí. Venga. Ahí. Ahora, ahora, ahora. Bombas. Corre, corre, corre. He matado a uno. Hay que acabar. A ver. Hay que llegar a cero es esto. Creo, ¿no? Me quedo con la perda sin querer. Ay, no lo he matado. A ver si. Uy. No mueren. Ay, no me ha tenido ningún tanque. Ay, no me ha tenido ningún tanque. Ay. 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 ¿Qué sires? Ay, me equivocado, bueno. Porque trae el L1, me dé la rueda. ¡Sie frenos! Vale, vale, vale Bueno, tengo una rueda esa Esa es porque no juega Uy, no he visto esa ¡Ay, frena! Hay el hueco Uy, vamos lentos Uy, no, 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 uff, casi me caigo No, no he visto Es que es complicado ver los huecos Ah, ah, ah No, no, no Lo he visto tarde este Uy, tres bajas nos quedan Vale, termina Oh, tres muertes Dos, uno Muere uno más y se acabó Bueno, hemos perdido Agh, como Venga va, ronda 2 Una bombita por aquí El hueco ese de ahí Vale, más o menos los huecos ya sé dónde están No veo Vale, me da a mí también No, 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 te caes Joder, ese Vale, ahora soy fantasma Vale Vale Ahí están, que están, que están Ay, no confío eso, que se va al revés Uff Vale, hasta luego Joder Ay, al revés Ah, ya va bien, ya Ay, tengo la moto Vamos, ahí Vamos, ahí Vamos, ahí Ay, no he cogido Cuidado Ay, si tengo misiles Ah, me maté a uno Volví, sí Ay, tanque, tanque Uff, casi me salgo No, 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 no No, 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 tanque, tanque Uff No, y'en va Ay, ay, tanque Vamos a recoger la bomba. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Está invisible Epa, hasta luego Eh, no, voy al revés Va, que vamos a ganar esta ronda, va Casi me como una bomba Ay Ay, ay, no, no Voy a ganar, ¿qué? Eh, 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 eh Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Vistió Otra no ganada, vamos Gracias por ver el video 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 ¿Dónde está? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video